Vamos aquí, ¿cómo se llama el parche? Se llama Govindas Govindas Cultural Govindas Es como restaurante Pero también es un templo Acá se hace como el centro De la comunidad creinda de Medellín O de la comunidad brinda Es comida vegetariana O sea, hoy vamos a comer la mejor comida del mundo Después de esto yo sé que todos van a decir Pucha, que andamos a volver a Govindas Es muy rico y lo más bonito es que eso ofrecía a Dios Entonces termina uno comiendo alimento ofrecido a Dios Y es más delicioso todavía Acá se hace Un restaurante Y muchas veces también para hacer conferencias Aquí estamos en una tienda Ahí tiene muchos clientes Pues variados clientes Y queda Ya les voy a mostrar por dónde es Ya les voy a mostrar por dónde es Para que se vengan a Medellín Y coman por acá Que hay información, libros Y por aquí Cerca a la Veracruz Al frente Puedes venir Este es el menú Especial Y con sopa de plátano Obviamente aquí como no sabemos mucho Hay más cosas Brócoli Pero bueno Esto es lo primero Y aquí la zona de postres y ensaladas Y le agregamos a la comida De piña Y de lechuga Con Leche de soya Siete mil pesos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.